La bandera nacional del 11 de septiembre hizo hoy su última parada en la costa oeste al ser exhibida aquí mismo en la Bahía de San Diego, antes de que ésta llegue a su destino final en el Museo Nacional del 9-11. Esta bandera americana fue la más grande que pudo ser encontrada y recuperada entre los escombros del World Trade Center tras los ataques a las Torres Gemelas aquel fatídico día. Lo que quieren hacer es educar de que una tragedia nacional ha llegado a conmover gente para educarlos sobre que una tragedia puede traer orgullo en el país, en la nación. Desde que fue recuperada, la bandera ha sido restaurada y exhibida ante toda la nación.